Buenos días, mi nombre es Herminio Morillas, yo soy cardiólogo del Hospital Marina Salud de Denia y voy a hablar de hiperpotasemia en insulina cardíaca con fracción de ección reducida. ¿Cuándo utilizar los quelantes del potasio? En primer lugar, como todos sabéis, el tratamiento farmacológico para la insulina cardíaca con fracción de ección reducida se basa en cuatro pilares que han demostrado reducir tanto las hospitalizaciones como la mortalidad. Sin embargo, como es el efecto secundario, dos de estos pilares, los IECA o los ARNI y los antagonistas del rector mineral corticoide, pueden provocar un aumento del potasio. Pero, por contra, sí que también podemos aprovechar estos cuatro pilares para, digamos, disminuir los niveles de potasio. Por una parte, en el estudio Paradigm que comparaba el uso de ARNI contra IECA en insulina cardíaca crónica se vio, digamos, en más de 40.000 analíticas por cada grupo que los pacientes cuando utilizaban ARNI comparado con cuando utilizaban IECA presentaban una reducción del 1% total en la tasa de hiperpotasemia significativa, definida con un potasio más de 5 y una reducción del 0,3% en la tasa de hiperpotasemia moderada, definida con un potasio de más de 5,5. Además, si nos fijamos en detalle, podemos ver que aunque la reducción global fue modesta, comparado ARNI con IECA en torno a 0,7 milimoles por litro, sí que aquellos pacientes que utilizaban ARNI y antagonista del rector mineral corticoide presentaban unas tasas de potasio similares a los que utilizaban IECA solo. Y significativamente menores, aquellos pacientes que utilizaban una combinación de IECA y antagonistas del rector mineral corticoide. Por otra parte, recientemente en un ensayo, digamos una agrupación conjunta de los Emperor Reduce y Emperor Preserve, del Emperor Pult, se ha visto que la utilización de ISGLT2 comparada con placebo, a pesar de reducir solo 0,05 milimoles por litro los niveles de potasio en la población global, sí que se asoció a una tasa significativa en la reducción de hiperpotasemias. De tal forma que la tasa de hipercalemia o inicio de quelantes de petasio fue un 18% menor en el grupo de ISGLT2 que en el grupo placebo. Todo ello, además, sin un incremento significativo en la tasa de hipocalemias. Además, por supuesto, debemos revisar posibles otras medicaciones que puedan contribuir a unos niveles de potasio altos, como puede ser aquellos pacientes que por tomar diuréticos pueden tomar suplementos de potasio que debemos retirar o aquellos pacientes que para el dolor pueden tomar antiinflamatorios. Además, nunca debemos olvidar que debemos preguntar por la dieta exhaustivamente y vigilar a aquellos pacientes con función renal reducida, puesto que pueden tener un mayor riesgo de hiperpotasemia. ¿Pero es realmente esto un problema? ¿El potasio supone un problema en la prescripción de medicamentos? Pues diversos ensayos clínicos, tanto con YECA, con ARA2, como sobre todo con antagonista del rectalminal corticoide, han visto que sí, que la tasa de hiperpotasemias en aquellos pacientes adaptados a tratamiento activo comparado con placebo, es mucho mayor y que en un número no desdeñable de dichos pacientes, entre el 1 y el 4%, según el estudio, la hiperpotasemia conlleva una retirada de la medicación. Y no solo en estudios clínicos, sino que en la vida real en España, por ejemplo, si nos fijamos en los pacientes que toman antagonista del rectalminal corticoide, se observó que en 1500 pacientes tratados en 27 hospitales españoles, en torno a un cuarto, el 25%, no tomaban antagonista del rectalminal corticoide. Al preguntar por qué no se había prescrito, podemos observar que en torno a un tercio, un 33% de los médicos referían que la causa principal de contraindicación o de no tolerancia era la existencia de hiperpotasemia. Por otra parte, cuando preguntamos por qué no se alcanzaba la dosis máxima del ARM, pues la hipercarlimia suponía en torno al menos, o por lo menos, un 10% del total de causas de ausencia de titulación a la dosis objetivo. Es más, recientemente se estudió que aquellos pacientes que basalmente presentaban hiperpotasemia, potasio mayor de 5,4 mil equivalentes por litro, tenían una tasa considerablemente inferior de prescripción de antagonista al rectalminal corticoide. Aquí podemos observar cómo los pacientes que no tienen hiperpotasemia en la ARM se había prescrito en un 74% y, sin embargo, en aquellos pacientes que habían tenido hiperpotasemia en la visita basal, sólo se había prescrito en un 55%. Y todo ello contrasta con lo que nos dicen diversos, digamos, estudios secundarios o estudios observacionales sobre la repercusión del potasio en el pronóstico. Es decir, por ejemplo, en el ensayo Rails se observó que la espironolactona, comparado con el placebo, mantenía su beneficio pronóstico en todos los rangos de potasio, desde 3,5 hasta 6, es decir, independiente de los niveles de potasio alcanzados durante el estudio. Asimismo, en un estudio observacional sueco, en el que se siguieron más de 5.700 pacientes que habían iniciado IECA o ARA2 y que, digamos, lo tenían que suspender en el tratamiento por potasio superiores a 5 mil equivalentes litro, un cuarto de los pacientes discontinuaban el IECA o ARA2, mientras que tres cuartos lo mantenían. Y se observó que aquellos pacientes que discontinuaban el IECA o ARA2 para siempre presentaban efectivamente una reducción del 24% en la tasa de hiperpotasemias, pero ello a costa de un peor pronóstico, presentaban un aumento del 49% en la mortalidad por todas las causas y un aumento del 29% en el evento compuesto de ictus, muerte cardiovascular o infarto de miocardio. Por tanto, ¿qué podemos hacer cuando tenemos potasios altos y queremos mantener la medicación que ha demostrado un beneficio pronóstico? Pues sin duda la medida más efectiva es iniciar quelantes del potasio. Este es un estudio ya antiguo, el 2015, en aquellos pacientes tratados con inhibidores del sistema reina angiotensina de aldosterona que presentaban niveles de potasio elevado entre 5,1 y 6,5 e insuficiencia renal en estadio 3,4, fueron en una primera fase, digamos, a todos se les prescribió Patiromer y lo que se observó es que el potasio disminuyó de forma drástica en torno a un mil equivalente por litro, manteniendo la mayor parte de los pacientes en normocalemia. Y más recientemente el estudio Diamond presentado en el congreso ACCE en 2022 ha visto que en aquellos pacientes con FEBI reducida, insuficiencia renal pero fructador hormonal relativamente preservado, mayor de 30 mililitros por minuto y que tenían o bien antecedentes de hiperpotasemia que había obligado a reducir la dosis de inhibidores del sistema reina angiotensina de aldosterona o potasio mayor de 5 con la toma conjunta de IECA o ARA2 en la visita actual, pues inicialmente se hizo una fase de running en la que se iniciaba Patiromer y se optimizaba el tratamiento tanto con IECA y ARA2 y con antagonista redormina del corticoide. Los pacientes que aguantaban la fase de running tras 12 semanas se alatorizaban a mantener Patiromer o retirar Patiromer y se vio que en aquellos pacientes que mantenían Patiromer pues la tasa de reducción de los ARM o de abandono de ARM era un 5% inferior con respecto a los pacientes que mantenían que suspendían Patiromer, 14% versus 19%. Así pues como conclusiones podemos decir que la hiperpotasemia es un efecto secundario del tratamiento neurohormonal empleado en insuficiencia cardíaca con febi reducida sobre todo en aquellos pacientes que utilizan antagonistas de retomia del corticoide que ante la aparición de la misma en primer lugar debemos favorecer el empleo de ARNI y ESGT2, revisar la dieta y ajustar la migración concomitante. Pero si a pesar de lo anterior no es suficiente debemos reutilizar el antes de potasio lo antes posible para mantener el tratamiento que ha demostrado beneficio pronóstico en este subgrupo de pacientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.